Un momento, señor. Yo soy el jugador de reemplazo. Soy portero. ¿Qué te pasó? ¿Por qué pareces extraterrestre? Tú dijiste que no debía cubrirme la cara. ¿Y qué estás haciendo aquí? Sé que puedo ayudarlos. ¿Piensas ayudarnos? ¿Acaso has perdido la cabeza? Esto no es un juego para niñas. Dame una oportunidad. Confía en mí. Sé que puedo... No lo creo. Créeme. Mira eso. No puedes jugar así. Ponte estos. Del otro lado. ¡Aquí va! ¡Cuidado, muy! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi equipo? ¡Cuidado, jefe! ¡La escalera! ¡No me toques! ¡Jefe! ¡Jefecito Hung! ¡Jefecito Hung! ¡Jefecho Hung!